Pero a mí lo que me preocupa es que lo está haciendo de nuevo, ahora lo acaba de hacer. Estamos hablando, y reitero, el jueves pasado, él dijo lo mismo, que va a haber alimentos porque hay de todo, mucho y barato. Entonces, ayer viernes, en un reportaje en el Instint Diario, dice, precios de algunos productos básicos no paran de escalar. Y ahí habla del incremento del huevo, del plátano. Bueno, por ejemplo, miren, le dije, aquí dice, plátano, aceite, arroz, pollos, son algunos de los alimentos que se han incrementado. El precio del cartón de huevo estaba a 160 y ahora está a 190. Y, por ejemplo, el arroz se vendía, dice aquí un vendedor, un negociante, yo lo vendía a 25 y ya tengo que venderlo a 28. Y así, por el estilo, todos van aumentando. Entonces, el hombre acaba de mentirnos. Pero hay un tema importante. ¿O no? Claro que sí. Hay un tema importante.